Compañeros televidentes, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Pues a propósito de su pregunta, las cifras son impactantes. En lo que va corrido del año, 90 mujeres han sido asesinadas en el país. De ellas, 24 son aportadas por la ciudad de Medellín. Por eso, en el marco del Día de la Eliminación contra las Violencias a las Mujeres, se hace esta actividad importante. Aquí, en el centro administrativo La Alpujarra, prácticamente el corazón administrativo de la ciudad de Medellín, están expuestas los rostros de las mujeres que fueron silenciados y que hoy son recordadas de esta manera. Pero en el siguiente informe, les contaremos de dónde nace la idea y cuál es la agenda que va a llevar durante toda esta semana la administración municipal para conmemorar la muerte de estas mujeres y decir un mensaje importante. No están solas. Uno a uno fueron llegando los retratos de estas mujeres que no se conocían, pero que tienen en común una muerte inesperada. Son víctimas de la intolerancia y la violencia. Voces que se silenciaron, pero que hoy son recordadas como símbolo de resiliencia. Este homenaje se realizó al tiempo en cinco ciudades del país y busca, entre otras cosas, generar reflexión en los hombres sobre las masculinidades corresponsables. Y lo que queremos mostrar con esto es que se trata de vidas de mujeres, de luces que se apagan y que con esto pierde toda la sociedad. Entonces, en el marco del 25 de noviembre, Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra las Mujeres, queremos recordar todas las vidas que perdimos. Empezamos el 20 de noviembre, que es el Día de la Memoria Trans. Según el Sistema para la Información para la Seguridad y la Convivencia de Medellín, a la fecha en la ciudad, han muerto de forma violenta 26 mujeres. El 73% de los casos han sido clasificados como presuntos feminicidios. Cuatro de ellas fueron mujeres trans. Penalmente, como feminicidios, han sido declarados siete por parte de Fiscalía General de la Nación, de los cuales seis casos han sido esclarecidos y uno está en proceso de esclarecimiento. Es un caso donde el agresor, posteriormente de cometer el hecho, y cuando iba a ser capturado, se suicidó. Esta actividad hace parte del Día Internacional de la Eliminación de las Violencias contra las Mujeres, que se conmemora el 25 de noviembre. Pero desde el 20 de este mes, la administración inició con actividades importantes enfocadas en género y pedagogía. El mensaje es claro, no es hora de callar. ¿Qué es lo que se ha hecho con las Mujeres? Mire, y lamentablemente, según las autoridades, en época de aislamiento selectivo obligatorio de la cuarentena, las denuncias contra abuso a la mujer, no solamente abuso sexual, sino también intolerancia, golpes o violencia psicológica, pues ha aumentado. Por eso, el mensaje es concreto de parte de la administración municipal. No están solas y no es hora de callar. Las líneas 1, 2, 3 mujeres siguen habilitadas las 24 horas del día, los 7 días de la semana, para que llamen y pongan la denuncia respectiva. Es la información que tenemos a esta hora desde el centro de Medellín. Pero yo los dejo entonces recordando a estas 90 mujeres que hoy son el rostro de la violencia y la intolerancia en el país.